¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame En mis labios hallarás calor Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por fina Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!